Vamos a armar una hacienda, ¿por qué no? ¡Hijos! Eso suena bastante dubioso. Claro, es dubioso, pero no hay mucho riesgo de ser causado. Ok, entonces. Vamos a ver. Exactamente. Solo a ver. Está en el norte, al otro lado del río de Valentine. El mejor camino ahí es a través de Cumberland Falls, pero... ¿Sabes? Monta en tu caballo. Mi caballo no está, compañero. Que lo he perdido. ¡Ah, no! Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, creo. Míralo. Bien, gracias. Me lo han teletransportado al lado. Perfecto. 10 de 10. Señor. A lo mejor, ¿por qué no tiene el caballo ahí cerca? Y no me dejaba avanzar en la parte de este señor. ¡Uh, cinemático! Vale, bien. O sea, que va a hacer algo rápido, ¿no? Me parece perfecto. Pero pensaba que iba a ser toda una hacienda en plan grande de gente, pero no. Ya te decía, yo digo... Si en teoría son Robin Hoodes. Asumo que eran gente malas lo que hay en la hacienda. Ok, estamos muy cerca ahora. Vamos a parar y vamos a salir de aquí. Solo por la ría de esta manera. ¡Followme! ¡Followme! ¡Tú, tú! Me falta el Franco Tirado. No, son españoles. Ah, está allí al fondo O sea, en principio yo ahora mismo llevo todas las armas encima, ¿no? Ah, pues no Munición de posta Normal Negativo Pero llevo curro armas Equipa los binoculares Los binoculares, ¿dónde estaban? En objeto Ahí Binoculares ¿Cómo era cerca? Toma, sí que tiene zoom Es tope de grande Espera un momento que tengo hambre Fresas en lata, para dentro Tengo poca vida Voy a tomarme otra La lata Es que existe físicamente De hecho la he escuchado rodar por ahí Ya no sé dónde está Pero la lata existe La lata está Y estoy Ayudando a ensuciar el mundo del pasado Y además de noche Bueno, tú lo divertido que pase Tío, no corras tanto Que yo veo un ritmo diferente del tuyo Me han follow-weado por ahí, así que gracias Pero veo que no No andas por estos lares Si han encendido las hogares De puta madre A lo mejor Bueno, supongo Que como era cinemática Lo que ocurrió Nada más llegar aquí Se tiene que hacer de noche Sí o sí Que no se ha hecho de noche Por evento Sino que tiene que hacerse de noche Sí o sí Para esta misión No, medalera No, no, quedó perfectamente No No, tiene que sentirse de noche No, no, noipe No, indica No va a ser Lo que hay No colleges No, no se habla No entiendo No entiendo eso Del dialecto No entiendo Lo que hablan No entiendo No entiendo Lo que hablan No entiendo ¿De qué tipo de distracción? A ver. A ver lo que va a hacer. Va a salir, ¿verdad? Supongo. A entrar quien es la casa, ¿eh? De hecho le veo en el minimapa. Ha prendido fuego. Espera. ¿Tengo cuchillo arrojadizo? Esto es de caza. ¿No tengo arrojadizos? Sí, sí que tengo. Combustión espontánea. ¿Qué es la mía? ¿Qué se hace aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Veis aquí? Muertísimo. ¿Qué es lo que están tranquilos por dentro de la casa? ¿Puedo disparar a través de la ventana? Vaya pues no. Ni plan malé, pues lo acaba de salir mal. Ahora observaremos lo que hay en la casa. El tonto del cobertizo. ¡Au! ¡Hepshot! ¿No revisa? ¡Ah! ¡Bastor! Cago en la puta, saca la escopeta, hombre. Disculpe. ¡Hostia, la madre! Ya ni madre. ¡Vamos! 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 Estaba... ...vivo. ¿Qué? Si se ha quedado el papi También es verdad Amper hizo la defensa Del granero a la casa Ay, hay alguien aquí Y igualmente, como soy un ansia Voy a mirarlo todo Bueno, espérate, que está este hombre ya Arthur no ayuda Buen bug Madre 20 dólares Lo típico será un botín grande Pero se lo dividen entre dos Y ese dos Se lo dividen entre ellos dos Las seis son 400 Van 200 para el bote Y los otros 200 se dividen entre ellos 100 y 100 para cada uno 170 Ay, Dios 175 ¿Dónde está? El caballo es súper arterado Ni que hubiera prendido fuego toda la casa Han quemado el granero Pero vamos, ya se le ha acabado el ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se pone el tiroteo? Ah, que os folle Mira, ya está la jota de Yomen En el minima por la vez Quizás tiene que ser De noche o algo Cigarros de primera Ah, it's full Bourbon de Kentucky También está lleno Ahora hay una persona adentro Unico milagroso Que siempre viene bien Y el aceite para armas Taquillón No me parece realmente Muy inútil El tema de registrar Las casas Ni eso No parece que sea Que sean rentables los 40 minutos Que te pegas inspeccionando Pero ahí arriba Ahí puede que haya algo Hostia, un arma, chaval Se viene Esco... Uh, escopeta automática Está jodida, ¿verdad? Está un poco sucia, me parece Escopeta... Esa, la corredera El mantel maletado para realizar Mantenimiento de tus armas Mantén pulsado R3 Escopeta corredera Esta es, ¿no? Mantenimiento Limpiar Limpia fuerte Limpia El poder de la limpieza Acabará contigo Como nueva ¿Apuntar? Ah, para ver si... Girar Limpiar Apuntar Atrás La llevas encima, ¿verdad? Sí Por la escopeta de dos cañones No, gracias La corredera Ahí, 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 ahí A tope con el oeste Cigarrillos de primera Guarda, guarda, coño No te alteres Ya, está con esto suficiente No me con esto me vale No es como que desbloqueamos las armas en realidad ¿Y si son asesinos y todo eso? ¿Por qué están ahí tan tranquilos? Es decir, porque no tienen algún miembro de la familia vigilando... El camino A ver si viene alguien Caballo Vámonos para casa Vale, la jota de John vuelve a estar en el mapa Pero creo que tenemos que volver al campamento Por el tema del dinero este que llevamos ahora mismo encima El problema es que está súper lejos Y John también está ultra mega lejos ¿Dónde he ido? Mira, podemos venir aquí a hacer la recompensa de este señor Y de camino pilla desde la Wallach Station Que espero que haya viaje rápido Guau, creo que no Porque aquí no hay tren Quiero decir, el raíz del tren termina aquí Ah, no, no, no Va por aquí, va por aquí ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Por dónde pasa esta vía? Vale, vale, vale Quizás por Wallach Station sí que podemos ir hasta... Hasta donde está John que pilla más cerquita Que es, por ejemplo, ir hasta la... Hasta la Emerald Station Vale, 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 vale Esta sigue siendo Abigail O Abigail Vale, 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 vale Aquí tenemos también a... Uf, ya que estamos aquí podemos venir a ver a este señor A Flaco Hernández ¿Puedo poner un marcador? Ahí ¿Hay alguna manera de viajar rápidamente? No, seguramente haya que viajar hasta aquí atrás del camino Y... Y tirato para arriba Porque todo esto es montaña Vamos a pegarnos un viaje Es que ya que estoy cerca del colega Vamos y lo hacemos No me res un fuñe porque no estás cansado No me tangues Compañero Por si no, he probado a ver Qué gusto de entrar en el New Game Plus del Dark Souls 1 Con cualquier arma Ir al primer jefe, nada más te lo encuentras Y reventarlo O sea, el demonio del asilo What, what, what ¿Quién está hablando ahí? Debe dolerte una barbaridad Uh, una espina en el delce de un caballo Hostia La naturaleza En su máximo esplendor Eh Lo ha matado Lo ha matado Te robo Sombrero coger Tío, que es un sombrero Y está muerto Que nadie va a... Nadie va a saber lo que ha pasado aquí Qué deshonor ni deshonor Si no hay nadie Por eso, pillar un super espadón Y reventar Qué gusto da Estoy por pasármelo a la vez Estoy por pasármelo a la vez Pero ahora mucho mejor, obviamente Con armas De estando yo chetado No sé hasta qué punto serán difíciles otros jefes Ya que obviamente un New Game Plus Implica que todo es más difícil Pero... Ya veré, ya veré ¿Qué te pasa? Yo no entiendo qué te pasa Por aquí creo que estoy donde está el claro este Sí, efectivamente Y de este claro Nada más entrar Tendré que tirar para la izquierda Para llegar hasta este camino de aquí Y luego tirar para arriba Al más que tiene frío Pero este caballo parece... Este caballo parece súper grande Que... Del tipo resistente al frío Yo llevo un chalequito de puta madre Así que... Mira, resistente del caballo Ahora sí que está bajando ¿Veis como hay montañas ahí delante? Esto montaña aquí Y esto será un lago congelado, ¿no? Parece Lo es ¿Me puedo meter en el lago con el caballo? Sí, pero no suena en plan rotura ni nada En plan que se vaya a romper o lo que sea Si era la polla que pudiera pasar eso Plan, se andan mucho tiempo Lo que sea por encima del hielo ¡Bah! La he tomado por culo Pero es que a la vez Tengo ganas de darle al Dark Souls 3 Porque sé Porque fue el primero que me pasé Y fue el que me moló Y aparte quiero darle a los DLC Tantas cosas ¡Oh! Conejito Conejito ¡Uh! Cuidado con la puesta Bueno, también se puede ir por ahí abajo ¡Qué brega, tío! Esperando porque más adelante pueda ir por abajo Me suena de haberme ir ya por aquí Relájate No entiendo qué le pasa al caballo con tanto relinchar ¿Te pasa algo? ¡Tío! Supongo que fue por esta zona por donde el juego empezó Porque de hecho Esta zona está completamente revelada Pero claro ¿Es posible que fuera aquí la zona inicial? Este casito de aquí Es posible Lo que pasa es que luego nosotros Llegamos hasta el campamento este No, está aquí Entonces Bueno, claro Pasamos por Bueno, pasamos por Valentine No, primero fuimos aquí Luego fuimos a Valentine No sé Tampoco es un problema Algo que me quito el sueño ahora mismo Por cierto Para ser agente Está bastante disgustado con el tema de Del anuncio de Diablo Immortal Porque La gente no quería un Diablo para móvil La gente quiere un Diablo Diablo Quiere un Diablo 4 Lo que viene siendo antes de ayer O Diablo 4 O otra expansión para el Diablo 3 Pero quieren Quieren Diablo No una mierda para móvil Además nos ha hecho mucha gracia el tema de que el juego ese de móvil No lo ha desarrollado Blizzard Seguramente Blizzard habrá dado sus Sus pautas y esas cosas Pero quien ha desarrollado el juego Ha sido una empresa de fuera Una empresa china al parecer Que eso al parecer también Ocurre mucho Porque No quieren centrar Estudios super grandes Estudios triple A y esas mierdas No centran No quieren centrar todo el estudio A hacer un juego de móvil Que no es su principal Fuente de ingresos Pero obviamente un móvil También puede ser una fuente de ingresos bastante buena Y los fanpots no nos han hecho mucha gracia Por una parte supongo que el hecho de ser un Diablo para móvil Y por otra parte supongo que el hecho de que Ni siquiera lo haga Blizzard Porque muchos de los juegos de móviles no los hacen Juegos de móviles de empresa De empresa tocha no los hace la empresa tocha ¿Por qué me sale tanta feita? Si no Si no se le ordenan a O le dan el trabajo a la empresa de fuera Dios Flaco Hernández No me gusta que apunto automáticamente el They were my hermanos Me gustaría que tú tomases una medicina Porque va a pasar eso Te vas a morir Y no me va a hacer ni puta gracia Tener que volver a ir hasta ahí Así que espero que te fueras Cabronazo Vale, se ha quedado fuera Si voy sin que me vean o algo A lo mejor no son hombres de Flaco Hernández Sino que lo tienen aquí cautivo o algo Pum, 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 pum Ah, banda del lobo Ah, tío Tío Y eso de mantener pulsado ¿Qué manera con mantener pulsado, coño? Te vas a la mini persianita que tengo ahora Que hace lo que te diga así Por cierto, me he quitado ya el cordón No, si es eso, no hay Carabineros de repetición Escopeta corredera Escopeta corredera Tiene cinco balas Esto tiene que destruir, que da gusto Cállate Pero son españoles O mexicanos Cállese, viejo puto ¿Cuántos son? Uno Bueno, la copeta no creo que llegue muy lejos ¿Qué? ¿Desde dónde? Ah, vale Pues ya estaría Una buena escopeta Qué buena es No Me he pegó un... Míralo Super mexicanos, tío Oh, no Oh, no Y este es mi mensaje Puedes llevártelo a la tumba Tiri Por favor Ni se cree que habla A ver No, quiero Quiero la cámara Para hacerme una selfie de puta madre Autorretrato R3 ¿Quién está subestando la cámara? Postura Tontería Eh, tiene un... Su revólver, supongo, ¿no? Revólver de Granger Por revólver de flaco Pues sí A ver cómo está el revólver Uh, está de puta madre, ¿eh? Está en estado de puta madre Y la puerta Bien Eh Caja fuerte Dame todo lo que tienes Mapa del elastro venenoso Elixir de Jinssen Y balas Por donde queda aquí Y nada más, ¿no? Por lo que veo Negativo Nada más Vale Flaco Hernández fuera Yo solo me queda uno Para terminar la... La misión de este señor Porque no puedes hacer esto Como en otros juegos A menos que... A menos que quieras Lo de irte al... Irte al sitio A buscar clipas Al caballo Que se está poniendo Blanco y negro ¿Tiene frío? ¿Tiene frío? ¿Algo mi... Mi pequeño? Mi pequeñín Vale Desde aquí tengo alguna De esta de tren cerca Ni de coña, ¿verdad? Eso es de... Donde delimitan la zona Entonces yo Que estoy ahí arriba Del puto hotel todo Es que parece que es blanca Blanca no, parece dorada Cuando brilla Que no sé lo que quiere decir Me parece un arma especial o algo Entonces... Hombre, podemos venir aquí A donde Albert Mason Anda, mira Donde las fotos Pillar a Albert Mason Y luego bajar aquí A la última recompensa No sé por qué No me deja poner marcas En la gente A por él Va a ser un episodio De... De mucho, anda Me parece mal Que no tenga los viajes rápidos Espérate, voy a ver A ver si por casualidad Sí que están Pero yo soy tonto Y no lo he visto Campamento Creación Campamento Creación Vale Campamento Me va a tener que Despejar un poco la nieve, ¿no? O te lo hace encima de la nieve ¿Ah? En la nieve Da igual Míralo Dentro Ay No quiero dormir Quiero viajar Objetos ¿Qué objetos puedo crear? Ah, vale Tónicos y esas cosas, ¿no? Acción Armas Botella incendiaria Nada Puedo deslargarse De montar el campamento Por si acaso Es que ha dormido Encima de la nieve Me va a tocar A patita, ¿verdad? Su puta madre El caballo Debe tener una opción De viajar rápido De en plan Caballo Llévame allí Y aunque no pueda hacer nada Pero que vaya solo Hasta el punto A guardar la escopeta Que llevaba Y ahora tiene que guardar La La cara A mí me hace mucha gracia La acción esa que hace De guardar las armas Me ha echado Y la guarda Pero como las tengo automáticamente Cuando me monto en el caballo Y cuando me bajo Se las equipa Vamos a apretarle un poco Por el caballo ¿No? Uy, espera Vale Es decir Esta hace me parece oculta No, no Tampoco tanto Es que me da coraje Porque va a ser un episodio De mucho caminar Entonces A ver Que os pueda Bueno, aparte de lo de diablo Un poco más Un poco más Se está sucediendo En el mundo Porque más bro No voy a decir nada Porque sé que anunciaron Personajes Hace nada Pero Pero como no me vale Más bro Pues ya está La La blitz con Pues cosas La blitz con pues cosas Lo que dije El otro día Nueva campeona Para Overwatch Llamada H La cual probablemente Mucha gente confunda Cuando la busque en Google Oh, que al parecer La gente Espera ¿De qué era? Era del Sí, creo que era del Redemption Can you porn? Esa fue una página De De eso Red Dead Redemption Está entre los más buscados Últimamente Y como What? ¿Por qué? ¿Por qué buscáis Porno de Red Dead Redemption? Son Van a Fly Creo que van a pasar Red Dead Redemption Por el grupo Me ha acordado ahora Y se cae la nieve De las hojas Mira Se ha caído boca arriba El caballo Perdón Ay Tío Cáete Cáete nieve No se cae la nieve ahora Perdón caballo No he querido hacerlo A propósito Parece que solo En plan Cuatro pasos rápido Con Oh, mira esto Esto que está en super neva Vale Supongo que será solo Ese tipo de árboles Y ha sacado las armas Ahora es del caballo ¿Por qué? Así que ya veis En vez de buscar específicamente Porno de maqueros Prefieren El de Red Dead Redemption Quieren ver Quieren ver a Morgan O a Dash O a Marston Haciendo cosas O a Abigail O a la granjera La del Ay Dios Esto es para arriba Hay una casa ahí arriba Ah, ya que estoy Shhh What? ¿Hay algo aquí? Una estampita Del tabaco Del cigarro Curioso Esta no es la tía La vela esta Agnes No, no lo es Curioso Wow ¿Qué hay ahí? Elixir y fruit Esto tiene que estar caducaísimo Más Más ahí Judías en lata Curioso lo de la casa de crema Bueno, también hay una mina Pero voy a pasar de esa mina a la mina Porque ya Ya se ha que pasarse ¿Por dónde ando? Verá tú ¿Dónde estaré? No voy por mar camino En verdad Fui por el arroz del río La otra vez Corre caballo Voy Mira, mira, mira Cómo empieza a cambiar de De nieve a ¿Qué, qué falta el agua? El brillo del sol en el agua es 10 de 10 Eh, vale Quería ver si había una ruta Pero no Cuidado, cuidado Caballo, caballo Cómo ha pasado de la De la nieve a poca nieve Y a verde directamente Ahí sigue habiendo nieve En ese lado, creo Cuidado con los árboles Cuidado con los árboles Cuidado con los árboles Tú cobrales tan nervioso Con la presencia de un depredador ¿Quién es el depredador? ¿Dónde está el depredador? Creo que está voy a ras ¿Dónde está el depredador? Me ha aparecido un icono rojo Por aquí detrás Ah, esa es la zona del oso Creo, ¿no? Pero hay demasiada actividad En la zona para rasearlo ¿Really? ¿Cuál es el animal legendario Que hay aquí? No me sale Si pulso esto ¿Veo algo? Solo en la dirección del viento Aquello es un animal, ¿no? Sí, pero no creo que sea No No, no parece El caballo se ha puesto nervioso Pero ya está Ahora me salta De entre los arbustos Un jaguar o algo Prosigamos Así que al final Con la tontería Solo habré hecho ¿O qué? ¿Con una misión de historia? ¡Hijo de puta! Sí, sí, sí No me parece mal Lo de ahorrando la charla ¿Dónde está el cadáver? He cogido la munición Y el arma está ahí ¿Pero su cadáver? ¿Ha volado? Le da tan fuerte al tío Que... Ah, mira Aquí está el cadáver Shhh Nadie me ve Hay una persona ahí detrás mía Mirando No Nadie me ve Tiene un dólar Tiene un dólar entero Un dólar Ya está Ya pasó Ya pasó Ya pasó Asumo que si hubiera venido Desde el otro lado Porque el chaval El chaval estaba como pegado a la piedra Y a lo mejor era del tipo En plan En ataque sorpresa Y si hubiera venido Desde el otro lado Mejor no lo veía Wow ¿Qué pasa? ¿Que en esta intersección Me pueden pillar? ¿O se ofrece recompensa Por mí en esta zona? Relaja, relaja Hola, ¿va que no? Estoy súper lejos De todos los otros puntos Me acuerdo todo rollo Aquí en medio A ver, por aquí Voy primero Al tío de la fauna salvaje Al petardo este Si, eso es un reno Si, es un reno Que asumo que lo de este señor Será cortito Le robarán la comida de otra vez O algo Querrá que hacerme una foto Amigo, la naturaleza Ya Ya seamos los de caza recompensa Cuidado con el árbol Joder Bonito campo O sea, pero las flores Son tan Están tan Largadas del suelo Y hay algunas Apuntando hacia arriba Que no se nota Que son planas Está tela de bien Conseguir el efecto De esta hierba así cortita El hippie ¿Dónde está el hippie? Por cierto Lo dicho Su caballo está ahí ¿Dónde está el hippie? ¿Dónde está? ¿Dónde está el hippie? ¿Dónde está el hippie? ¿Dónde está el hippie? No Los 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 ¿Dónde está Están tratando de comer ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me dejé la comida allí Pensé que estaría segura Según el aire Sí, claro Si logras Si logras Tracar el mundo Los más inteligentes Los Bueno, yo... Yo sigo conmigo Si Si algo se viene Voy a proteger Si necesito ¿Dónde está un señor? ¿Dónde está un señor? Si no me conoce muy bien Bueno, para mí ¿Dónde está un señor? Generalmente Generalmente Yo soy peor ¿Dónde los lujos? ¿Dónde está muchos Lujos con los lujos, señor Morgan? Claro Pero nunca has estado comido No por la falta de tratamiento En su parte de ellos Un tiempo atrás Me ayudé a un amigo Desde que se devuelvan Generalmente Generalmente No son grandes fans de los hombres No te preocupes No te preocupes Me tampoco Pero... Aquí hay uno Parece que tenemos compañía Parece que tenemos compañía Parece que tenemos compañía Sí, sí, ahí están ¿Dónde están? En los árboles Ahora, no hagas nada Voy a tomar algunas fotos Ah, míralos ¿Nos van a atacar? ¿De una manera? Creo que sí El tío que está aquí Al descubierto Me está llamando a los compis Vas a ver tú Qué diré Están como que no Están como que no te ven Ni a ti ni a mí Cuidado Cuidado Nos están rodeando Lo sabes, ¿no? ¿Sabes que nos están rodeando, compañero? ¿No? Coño, dos muertos Estaban rodeando, chaval Venga ¿No? Sí, pueden ser bastante agresivos ¿Qué pedo ¿Qué pedo? Literalmente, una cena de gano ¿Cualmente Hay cosas malas que suceden en el marco? ¿Cualmente? ¿Qué pedo? Me imagino Tal vez Los lujos hacen mejor en el marco ¿Son buenos nadadores? Bueno ¿Quién sabe? Tú has salvado mi pobre y mentira otra vez No lo mencionas Bueno No puedo empezar a pagar mi debtor de gratitud Pero no Estoy eternamente en tu debtor Yo lo hago, señor Mason Yo lo hago Cuidado ahora ¿Y lo hago, señor? No me han pagado Hijo de puta ¿La piel me la puedo llevar? ¿Estará en buen estado? Bueno, tenemos un montón de cadáveres de lobo aquí Mientras pillo es un lobo aquí al lado suyo En mal estado Me lo imaginaba Ah, ese no es mi caballo Mi caballo es el que está aquí al fondo ¡Caballo! ¡Caballo! No puedo aprovechar todas las partes de este animal porque no tiene espacios para guardarlo para llevar espacios por el turrón y mantén pulsado para deshacer todo esto que ya no quieras Pero no sé dónde vender las joyerías Toma No puedo hacer algo con la piel de robo de puta madre Bien Lo siguiente sería ir a por el cazarrecompensas y vamos a dar el episodio tras hacer el cazarrecompensas Que van a ser dos ricas horas Cambio, no me da para dos episodios Me ha dado para dos episodios que estáis viendo ahora mismo seguramente el segundo Uno más corto que el otro pero bueno Hostia, eso es así un oso? Uuuu 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 putoooosooo Madre Cómo lo despelleja Madre Ahí por los huevecillos Madre Hostia Ahora lleva la cabeza de los... Vale, sí Pero este tiene que estar mal estado sí o sí, quiero decir El api es un oso No lo pretende que lo mate a flechazos, ¿no? Que el caballo está mirando esto y está diciendo que me... ¿Qué? Que me vas a echar, ¿qué? Roca Bien ¡Wow! Pero para el viaje en el tren no puedo... ¡Wow! A ver a tú Voy a tener que ir manualmente de aquí Si quiero hacer algo útil con las pieles estas Y al cazar recompensa igual, lo voy a tener que pillar vivo Y llevarlo hasta Valentine A ver a tú ¡Wow! Personas Deja el lazo quieto, coño Toma víctima de O'Driscoll ¿Cómo? Me ha hecho todas las balas encima Disculpe Curva de ellos Tururú 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 ¿Puedo saquear algo del sitio? ¿Tambaleta abierta? ¿La mesa? Coger Chicle Ah, chicle de nicotina Tiene una lupa Ya ¿Y la tienda? Eh Sentarse en la tienda ¿Qué dices? Puto loco Coge las medicinas que tiene ahí al lado Dulces, dulces cadáveres Yo he hecho todo eso ¿Y podría con más? Ahí, medicina Y otros que bañan su ropa en sangre ¿Por qué? ¿Qué manía? ¿Es un ritual satánico o algo? Asumo que le salpico yo cuando me le atiro con ellos Y mi caballo Qué manía con irse al quinto carajo Y luego va a ser el caso que quiere Porque ahora se queda tranca Entre los puñetes de los árboles Y no se teletransporta hasta a mí Caballo de mierda Oh, esto es una estación Bien Pero no creo que haya tiendas ni nada por aquí Pero hay una señora con un... Con una carta Quiero ver a Sardinilla Quiero acariciarle Mmm, mi caballo Mmm, mi caballo Cepillarme Cepillarte también un poco Hombre, venga Me vas a acompañar durante casi toda la aventura Voy Y alimentar también Toma Un terróncito de azúcar Pa' ti Hostia, le tenía que haber puesto Y el ladle a probadero Pa' que pudiera beber Dios, no me salen las palabras Para que beba Villetes de tren Apuntar con arma Pagar recompensa ¿Qué recompensa? West Elizabeth 300 pavos Ja No, el de la correspondencia Es dentro Frena, frena Que no quiero que hable la puerta de un chocazo Comerciante Venderte ¿Puedo vender la piel diosa Que solo tengo en el caballo desde aquí? ¿Este más? La garra de oso no se la puedo vender Lo que significa que no le puedo vender Estas cosas a este señor Vale, y el de las cartas Que es lo que quiere Tengo correspondencia, supongo, ¿no? Ah, pues no ¿Y qué es lo que le pasa? ¿Porque tiene la aclamación la carta? No sé Ni idea Pero por lo menos voy a dejar de estar aquí al lado Y podré irme rápidamente Mientras mato al señor Mientras mato al señor Que estará por aquí Tiene que ser un coche de 25 dólares valente Que lo atrape con vida Ah, que hay enemigos ahí al fondo Ah Pero porque me sale bloqueado Quizás porque es de noche Cuando hay que visitar al compañero este A este señor Me hace un campamento entonces Si te persiguen autoridades Vas a recompensa No me dice que esté en medio del camino ni nada Quizás porque estoy cerca del área del gasa recompensa O los otros hippies están allí también muy cerca A ver si me deja hacerlo por aquí Negativo Hasta que no esté fuera del área de su alcance quizás Hasta que ellos no me salgan en el minimapa Pero sigue saliéndome Ah, que vienen hacia mí Que vienen Yo voy a por ellos, hombre No les voy a hacer feo Pero hombre, que voy yo, que voy yo No vengáis No hace falta Yo voy yo para vosotros y nos reventamos la boca si queréis ¿Dónde estáis? Están ya cerca, están aquí cerca Son algo grande por ahí ¿Dónde están, coño? ¿Están aquí? Están ahí Ahí están ¿Pero están caminando? Sí, 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 sí Caminan, caminan Espérate ¿Dónde eran los cuchillos? Aquí Uy, intenta matar de manera así Los algunos Toma Me pillaron Me pillaron, güey Yo tengo la ventaja Desde que eres mi yo tengo la ventaja Me va a cazar el conmigo a tu puta madre ¡Uy, perro! Toma en la boca, perro Coño Hay otro perro más, eh En la boca del perro ¿Cómo te lo hizo un elixir automáticamente? Tengo para la salud Vite Tengo para la salud Caza recompensas, eh ¡Hostia, el perro! Oye, ponía que solo queda uno Han escapo a los demás Ah, no, vienen para acá La escopeta ¿Ve con la escopeta? Ya tiene alcance, eh La escopeta ¡Noooooo! Tío Oh, no me ha dejado el ahí Como no era misión No me deja que si punto de control Que si esto Que si aquello Mmm ¿Que me han quitado cuánto? Hijo de puta ¿Dónde salió? Vale, tengo que ir todo de frente Sale bloqueado todo ¿Qué? Encuentra a Ania Ah, vale A Eli A Eli A Anzuan La quieren ¡He perdido la piel de oso! ¡Hijo de puta! Asumo que habrá una cueva o algo Tío El tema del control del caballo Junto con la cámara Me mata Asumo que es cerca de la costa, ¿no? Ahí está Es esa, ¿no? ¿Sale un símbolo? Sí, es esa Es esa ¿Hijo de puta Tu puta casa Coño Me hago un par de navajazos la puta Hija de puta Espérate que compruebe ante Voy a saque al señor que acabas de apuñalar, vale Si no te importa Vale Y... Nada más No, persona desconocida, efectivamente, nada más Te voy a robar primero Obviamente Perfecto Y ahora te llevo encima Tío, creo que me dio la gana Y te vas para Valentine Y con esto va a ser con lo que acabemos en el episodio de hoy Dejando a la señorita en Valentine Tío Bueno, esta tía ha cambiado de las pilas de oso No sé, muchas gracias, pero vale Y se la ha pensado dos veces Digo, me voy a acercar porque supongo que intentaré hacer buena interacción Me cago en el caballo, en los árboles y en... Y en todo Y... bueno, interacción no del todo Golpear ¡Calla puta! ¡Cállese, mujer! Me buscan en estas fronteras Wait a minute Te lo doy por válido el camino Tengo fiebre cerebral, sí Que te calles No sé, solo ayuda Calle ese, mujer Yo da sin que era una piedra o algo Creo Si no me ibas a apuñalado Calle Intenta ligarme Me voy a caer Mira, vea, aquí está Valentine ya ¡Oh, no! ¡Hostia, un puto toro! Que te calles Ya se ha callado Le he dicho todo lo que tiene que decir Pensaba que era Valentine, pero no Me he topado con un pueblo intermediario Había una cantilada interesante y delante, ¿verdad? Sí Sí ¿Cómo cruzo? ¿Exactamente? Por el puente ¡Hostia, locante! Que te he dado Iba a decir te he comido Pero no Te he dado de comer Te he cepillado Te he acariciado ¿Qué más quieres de mí? Mira mi barra de salud ¿Cómo está? Está la puta mierda Ya no tanto Ahí está Valentine Y bueno, seguramente el juego salga en PC el año que viene Seguramente Y lo peor de todo es que seguramente me lo pille Más que nada porque Para mí es mucho más cómodo enchufar el ordenador Siempre lo tengo encendido Casi siempre Es mucho más cómodo poner un juego ahí que Que irme a la desta El mando Encender la play Cambiar la pantalla de la tele Etcétera, etcétera Cuidado Me he revesado Y 60 FPS 60 FPS Uy, si es el doctor No te jodes Puedo bajarle a ella a la vez que mientras yo me estoy bajando del caballo This is very good Les traigo un paquete Pa, y la tiró al suelo ¿Y el horro? ¿Se la han cargado algo o qué? Al horro ¿Qué había antes? Ya, tengo un arañazo en la cara Swan La de Titanic No, la de pirata del Caribe Demela Basta Gracias Todo mío Black Widow Black Widow herself This town So starved The women I'm sure She could find herself A husband yet That's cowboys For you Indeed So, it seems This town Has got more Messing problems Than outlaws Going to take some time off Posting bounties Impose law and order Puedes tirar las penas ahí dentro Tienes espacio O sea, no va a colocar carteles de recompensa en un tiempo De recompensa, no De recompensa Vale, pues lo dicho Vamos a finiquita por aquí La doble directación de hoy No veo No sé a quién venderle las putas joyas Mira, tenemos una misión de aquí encima Marilinton Aunque también tengo el viaje de Eren aquí Para ir rápidamente hasta donde yo Desde Emerald Desde Emerald Ranch Y continuar su lore Así que, como siempre, gente Espero que os haya gustado el vídeo No olvidéis votar los videos de este sitio Y nos vemos en el siguiente episodio De Red Dead Redemption 2 Adiós